¡Viva Cuba! ¡Socialista! ¡Solidaridad! ¡Solidaridad! ¡La revolución! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Y al que no le guste que se jode, que se aguante! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba vencerá! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba vencerá! ¡A nos, hermanos! ¡Nosotros nos olvidamos! ¡Viva Cuba vencerá! ¡Nos el sueño de mi vida! ¡Viva Cuba vencerá! ¡Nos el sueño de mi vida! ¡Nos el sueño de mi vida! ¡No nos da la gana ser una colonia norteamericana! Gracias a hombres y mujeres que entienden de sufrimiento y de dejarse la vida si hace falta, el mundo todavía se puede respirar. Pero lo que no puede ser es que los países como los americanos y otros países entiendan que tienen que destruir y hacer guerras. Pues yo creo que hay que defender la revolución cubana y todos los países que confrontan con el imperialismo porque es el imperialismo el que nos quiere llevar a una tercera guerra mundial y hay que apoyar la paz, hay que apoyar el socialismo básicamente. Celebramos el 71 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, episodio histórico que aconteció el 26 de julio de 1953. Este gesto heroico realizado por un grupo de jóvenes revolucionarios, hombres y mujeres dirigidos por Fidel Castro en Cuba significó el principio del proceso que el 1 de enero de 1959 culminaría con el triunfo de la revolución cubana. El bloqueo norteamericano es un crimen de lesa humanidad contra Cuba que dura ya más de 60 años y que incide especialmente en los estratos de poblaciones más vulnerables, como niños, ancianos y mujeres. La resistencia heroica del pueblo cubano ha derrotado y derrotará siempre tan siniestros planes. Cuba seguirá siendo un faro guía de los pueblos que luchan por liberarse. Nuestra solidaridad con Cuba seguirá inalterable, le pese a quien le pese. ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva! ¡Viva Cuba Fidel y el Che! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre venceremos! ¡Viva la hermandad y solidaridad entre los pueblos cubano y palestino! ¡Viva! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Gracias por ver el video